Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y el día de hoy quiero que ustedes y yo veamos un vídeo que al parecer va a estar un poco fuerte, un poco emotivo, ya veo el título y ya me imagino que esto viene acerca de unas mujeres muy guerreras de la vida y yo ya sé que, miren, yo soy de las que se conmueve viendo un avión de carga yéndose. Pero bueno, así es. Amigos, quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos y bueno, empecemos. El título de este vídeo es, ¿son pescadoras, almejeras, pero el machismo no les da permiso? Uy, a ver de qué se trata, hagámosle. Soy multibusos, pescadora, ama de casa. Antes no se sabía que había mujeres pescando por falta de empoderamiento, de reconocernos, nosotras mismas, nuestro trabajo. ¿Qué? Mira, ahí hay una chocolate. A ver. ¡Ay, cómo supiste! Ah, pues piénsale, y sale chorrito. Cuando mi abuelo, como te digo, sacábamos hasta 30 toneladas diarias. Lo llevábamos la familia entera en la paja y nos llevábamos de 800, 600, 900 kilos, mil. Lo justo es que el que trabaja sea el dueño de su permiso y pueda ganar lo justo. Yo creo que no estamos pidiendo nada fuera de lo normal. Al final de cuentas es sumar a la economía familiar. Efectivamente, son miles de pescadoras y sin embargo han sido invisibles a la hora de los sueldos, de los permisos y de la estadística. Pero eso, ellas, lo van a cambiar. Sí hay una gran participación de las mujeres en la cadena de valor de la pesca ribeña, pero que hoy por hoy no ha tenido el reconocimiento que merecen, ¿no? Me imagino que ya siendo después un pescador, ella es pescadora porque, pues, es el que le ayudaba a descabezar el camarón. Trabajamos, pero no nos pagaban. Era como una ayuda nada más que le dábamos a ellas, pues. A mí me fascina el mar. De hecho, soy mejera, soy camaronera. Pues son las personas que siempre he luchado aquí, y sobre todo el océano. En todo lo que es del mar, pues ya solventamos los gastos económicos de nuestros hijos, de nuestras familias, que es lo más importante. Sí, tendríamos como unos 300, 350 socios. Y así, socias mujeres que estén en el mar con su embarcación. Pues, muy pocas. Más en lugar de la mujer, pues, es en ayudarnos ahí en el galerón a descabezar, a lograr, a rezagar, a rezagar el producto. Sí, el ingreso bueno es para el que sale a pescar. En Dautillos, a escasos kilómetros de Altata, Sinaloa, nos reunimos con las primeras mujeres organizadas en cooperativas de todo el estado. Hola. ¿Cómo están las almejeras? Están muy coquetas. Somos de caja. Ajá. Somos pescadoras. Y somos almejeras. Somos alpioneras y pateras. Y somos, en resumen, unas guerreras. Guerreras. Son una decena de ellas y solo tres lanchas. Pero hace un año ni siquiera tenían embarcaciones propias. Aunque han sido pescadoras toda la vida. Toda mi vida he sido almejera. Ahí empecé de ocho años. Yo nomás llegué al tercero año de la primaria. Y, pues, ya poligo toda mi vida el mar. Y no lo voy a dejar hasta el día que me tenga que ir por las patas por delante. Ay. Fuerte. Por eso parece una fiesta. La salida al sistema lagunar con ellas. ¡Vamos a pescar! Estoy con puras mujeres pescadoras. Hace un año se hablaba de 9% de mujeres pescadoras. Han movido ellas las cifras haciéndose visibles. Ahora se habla del 11% y posiblemente en los próximos años nos enteremos que son el 30% de las mujeres que se han movido. Están en el mar sacando producto y nos van a demostrar esto. Lo que ya no quieren es ser invisibles. Estar en el anonimato. ¡Viva la pescadoras! Antes tenían que remar por falta de embarcación propia y financiamiento, claro, por no ser consideradas pescadoras. Aquí, antes, llegábamos a Soleada porque nos veníamos con una palanca porque no tenía el motor. Todo esto en la palanca. Pero, pues, ya tenemos el motorcito, pues, ya nos vamos mal. el ejercito para allá. ¿Tuvieras soñado que podían tener una cooperativa de mujeres? Yo no lo podía creer. Yo me solté llorando y ahí fui la abracé y le dije, yo pensaba que nunca iba a ver esto, porque yo ya tengo 62 años y nunca había visto que dijéramos esto es mío. Su arte implica comprender las mareas y encarar temperaturas heladas. Cerca del mangle nos muestran como panza abajo, hundidas en el fango, se desentierra la joya de la corona, la pata negra. Con las mangas, rascas una, rascas, y aquí en toda bonita. Pues a veces la marea da casi todo el día. Nos veremos desde las 8 de la mañana y ya nos vamos hasta las 3, 4. Toda mi vida he sido para ti en Mejera, yo soy la que llevo, eso no tengo dos, para que dejan que la mujer también podemos y somos capaces como cualquier otra persona. Pocos minutos repletan cubetas con la habilidad que solo te da la experiencia, pero aunque lograron que se les apoyara con lanchas, lo increíble es que llevan casi dos años esperando el permiso para hacer esto que hacen, y muy bien, legal. Estamos en la lucha por conseguir permisos de pesca, que es el reconocimiento real para poder ganar lo justo por nuestro trabajo. Suponiendo que la mamá compran a peso y ellos la vienen vendiendo a 5 a 7 pesos, si tuviéramos un permiso de trabajo, yo me imagino que íbamos a buscar quien no las comprara directamente. Ya tuviera mi casa, bien hecha, de tantas almejas que he sacado. Para dejar de ser furtivas, quieren levantar la voz y ser vistas, reconocidas en todos sus derechos. Nos burlaban de nosotros porque jalábamos las tesas que le hicimos nosotros todos los loches, simplemente nosotros nos tomábamos videos para que nos viera el gobierno, la lucha porque llegaban, llegaban empleos, llegaban todos y otros, nunca nos daban nada. Bueno, aunque sea cual. Con la maria baja podemos caminar a la zona de mangles. Son cazadoras precisas, extendiendo manos y cuerpo. Se hunden en el lodo, se cuelan en recovecos, pero van llenando juguetas y arcillas. Vanessa embarazada no se echa para atrás. Yo creo que un hombre en las aguamitas no me gana sacar almejas, ni siquiera embarazada. Jeanette incluso se corta los dedos en búsqueda de los tres y parece, como solo las mujeres puedan, inmune a esa herida. Hay que revisarte la mano, es una chumpadilla, no es que como trago la mano así. Dentro y fuera del agua, con pies y con manos, todas las marcas que tenemos de por vida, esta es la vida de nosotros en las almejeras, guantes, botas y aún así nos cortamos. Nada las de ti no limita, por ello son aún más admirables. Están abriendo brecha y camino para ellas, para todas las que vendrán, porque aunque no se sepa o no se vea, la pesca en México tiene rostro de mujer. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU tiene que ver con igualdad de género. Que la pesca sea una realidad es urgente. Esta es la pesca negra, y esta es la pata de mula. Bueno, yo les debo confesar que a nivel personal no soy muy amante de la comida de mar, porque no me acostumbré a comerla, yo crecí en Bogotá. Pero, wow, me quedo como impresionada, y es que yo creo que el rol de la mujer en todos los aspectos es muy importante. Y acá no me quiero ir hacia el lado del feminismo, ni mucho menos. Los hombres y las mujeres somos humanos. Por ende, a pesar de que, bueno, tenemos unas características físicas un poco diferentes, a nivel general yo diría que somos prácticamente capaces de hacer lo mismo. ¿Por qué digo prácticamente? Porque si hay unos cambios a nivel hormonal donde el hombre puede tener más fuerza. Esos pueden ser algunas excepciones, no necesariamente tiene que ser así. Pero en general, nosotras las mujeres hemos demostrado que podemos con muchas cosas e inclusive con mucha más carga emocional y de mucho tipo que incluso los hombres. ¿Por qué? Pues porque las mamás también son la cabeza del hogar, las líderes, las que están pendientes de los hijos, las mujeres, están pendientes del esposo, porque a veces los esposos son otro hijo, son el hijo mayor. Con todo lo que dan. Tienen que trabajar, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que educar, tienen que limpiar su casa, tienen que cocinar. Aunque yo siento que hoy en día eso ha ido cambiando un poco. Yo lo digo, por ejemplo, a nivel personal. Yo vengo de una familia muy... sin ellos querer serlo, pero sí es una familia donde hay mucha cultura del machismo en Santander, donde nosotros somos. Yo sí veo, por ejemplo, que se tiene acostumbrada a que el hombre es muy atendido por la mujer. Yo tuve educación en Bogotá, yo crecí bajo otros términos, por así decirlo. Entonces, pues para mí eso en mi mente ya no... simplemente como que no crecí con esos... con ese ejemplo ni con esos pensamientos. Eso para mí es súper normal que la mujer y el hombre estén completamente al mismo nivel. Y pues la mujer, al fin y al cabo, también colabora económicamente en la casa, también trabaja, también hace todo. Entonces, para mí eso ya ni siquiera existe en mi mente, pero les cuento de que sí puede ser algo que todavía existe en la realidad de, por ejemplo, Colombia. No estoy segura si en México o en el resto de los países. Me imagino que también hay mucho machismo aún, pero siento que ese lugar de las mujeres se les está dando, pues, mejor. Acá digo, miren ustedes, o sea, estas mujeres tan guerreras, tan trabajadoras, tan berracas, como decimos en Colombia, echadas para adelante, a pesar de todos los obstáculos que tienen, continúan con su labor. Porque a una mujer cuando se propone algo, lo hace, lo logra y dice aquí voy, para adelante. Pero pues qué triste que no les hayan podido dar los permisos y que les toque, pues, vender su producto a un precio más bajo y otras personas, hombres, que sí tienen todos estos permisos, pues los puedan vender. O sea, no entiendo qué tiene que ver con que las personas que lo recogieron sean hombres o mujeres y por eso tengan ganancias distintas. Espero que como sociedad sigamos trabajando para la igualdad de esas condiciones, aunque sea ya pudieran obtener sus lanchas con motor. Y qué buena que la tecnología, vuelvo y repito, una vez más nos permite ver todas estas cosas que antes no, bien o mal ya tienen una voz, bien o mal ya pueden grabar videos de su trabajo y mostrar a la gente también, por medio de las redes sociales y por medio de esto, cómo es su trabajo, lo que hacen. Y como ya decía, al fin y al cabo, yo no entiendo cuál es ese recelo o ese sentimiento del hombre al querer como opacar la labor de la mujer, cuando al fin y al cabo, pues es que es todo para el mismo hogar, lo que ya decía. Si una mujer está trabajando, pues ¿a dónde va el dinero? Finalmente va al hogar. Entonces, eso es la familia, eso es el hogar, la contribución en todos los aspectos. Si los dos trabajan y apoyan económicamente, pues los dos limpian la casa. Si los dos limpian la casa y trabajan económicamente, los dos educan los hijos. O sea, para mí es ya simplemente con ese patrón. Para mí es normal, pues porque yo les cuento que yo ya crecí como bajo otra perspectiva y siempre la tuve muy clara, muy claro desde pequeña. Y bueno, no sé, creo que eso ya depende la perspectiva de cada quien. Pero nosotros, tanto hombres y mujeres, bueno, hombres, respeten a las mujeres y denle su posición y mujeres, respeten a los hombres también y denle su propia posición como mujeres. Entonces, bueno, increíble, increíble que todavía en siglo XXI pasen este tipo de cosas. Pero bien o mal, pues poquito a poquito se va mejorando la cuestión por medio de que la gente se entere de todas estas cosas. Ustedes cuéntenme del país de donde me ven. Ustedes como hombres o como mujeres piensan que todavía sigue habiendo machismo o todavía siguen siendo los hombres machistas en sus países. Cuéntenme. Yo ya les conté a nivel de Santander, a nivel Colombia en general. ¿Quería decir que las nuevas generaciones de hoy en día? No, no, ya no creo que haya tanto machismo. No, no creo. No, yo no lo vivo, yo no lo, nunca lo he vivido. No creo que sea así, no estoy segura. Pero pasemos a los saludos. Y ahora en esta ocasión un saludito para, para Jesús Chávez. Me saluda desde Reynosa, Tamaulipas. Me encanta cuando me dicen de dónde me saludan y él me está diciendo que reaccione al payaso Pipirín. No sé cuál es. Ustedes cuéntenme si les gustaría que hiciera un video sobre él o sobre qué otro comediante me recomiendan. También un saludito para... Antonio Pérez. Dice que vive en Seattle, Washington. Ay, qué chévere. Acá está tu saludito. Muchas gracias a los que me saludan por Instagram, por Facebook, por YouTube. Siempre trato de contestarles por todos lados, aunque a veces me demore un poquito. Y por último tengo a Israel Alba Rosas. Este comentario fue en uno de los videos que hice cocinando. Entonces, bueno, gracias por decirme que se ve apetitoso, que se ve rico, que se antoja. Ya voy a poner mi restaurante. 3, 2, 1. Ya quisiera yo. Bueno, amigos, gracias por estar aquí conmigo porque podemos intercambiar ideas. Y ustedes cuéntenme entonces qué opinan. Ustedes ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Ya saben que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal, activar la campanita y listo. ¡Nada más! Nos vemos en un próximo video. Esto ha sido todo por esta oportunidad. ¡Chaito! ¡Chaito!